¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido Pase y tome asiento Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos a un episodio más, una semana más de su podcast Solicito Estilista Ya saben cómo en cada emisión yo me encuentro sumamente emocionado, sumamente feliz y sumamente agradecido porque me dejen estar con ustedes desde donde sea que me escuchen o me estén viendo en YouTube. Este es el primer episodio que tenemos después de nuestra celebración de los dos años, quiere decir que desde este episodio comenzamos la cuenta regresiva para el tercer aniversario y pues ya saben que nada de esto podría ser posible sin ustedes los podcast escuchas y por su ¿cómo decirlo? Por su fidelidad hacia el podcast pues siempre estamos buscando tales nuevas y gratas sorpresas y yo creo que este episodio es uno de ellos ya que tiene rato que no hablamos sobre el tema capilar visto desde la ciencia, ya tiene rato que no tenemos un episodio así y hoy vamos a hablar sobre un agente que también pertenece al rubro capilar pero que muchas veces lo dejamos de lado ya que no es visible, entre comillas a simple vista, estoy hablando de el cuero cabelludo, de sus cuidados y todas las sorpresas que nos tiene este tema y para eso tenemos a nuestro experto aquí en cabina en el estudio de Alto Penado Podcast Solicito Estilista Salvador Salinas, vamos a darle una bienvenida hola Salvador ¿cómo estás? hola Paco ¿cómo estás? pues un gustazo para mí estar con ustedes el día de hoy contigo en especial y pues digo para mí es un orgullo o sea estar con este tema que vamos a tratar y pues digo felicidades por esos 200 programas y más que van a venir ¿no? no, no 200 programas no, tampoco llevamos tanto, me encantaría llevarse son dos años son dos años este es el programa número 85, 86 porque tenemos un piloto pero sí, dos años la verdad es que para mí es es grande o sea yo nunca me imaginé y te voy a decir algo creo que se pasaron estos dos años de volada o sea en general no solamente para el podcast creo que en general yo lo vi muy rápido o sea sé que el tiempo es completamente del ojo de quien lo mire todo depende de la percepción del tiempo pero a mí se me pasaron estos años rapidísimo no sé ¿qué tal la chica? es que yo creo que a todos con esta pandemia se nos pasó muy rápido porque no es es lo que platicábamos hace rato ¿no? no sabíamos ni si era martes si era miércoles si eran la una de la mañana o las dos de la tarde o sea no sabíamos ni el tiempo ¿no? o sea porque esa cuestión de la pandemia lo que vino fue a cambiarnos toda nuestra estructura tanto de vivir de de todo ¿no? de todo pero por eso se nos vino todo muy muy rápido pero digo es algo en parte es bueno porque pues muchos empezamos a tener experiencias este favorables tanto con la familia laborales o sea en todos los aspectos profesionales como tú digo todo nos vino a cambiar un poco ese chip de lo que antes a lo mejor estábamos en un estado de stand-by ¿no? si ¿no? contemplativo de la vida y realmente no podíamos nada o dábamos por sentado la vida y creo que creo que eso es algo muy interesante este cambio de hábitos porque justamente es el cambio de hábitos lo que trajo tanto progreso diría yo en esta pandemia para bien o para mal creo que hubo cambios en todos los sentidos hablabas de los hábitos y la estructura creo que también los hábitos en la salud cambiaron mucho como ya también hablábamos pregrabación este tipo de hábitos que la gente adquirió que también le pudieron dañar el cabello o mejorar el cabello ¿no? conocemos mucha gente que se dedicó a hacer ejercicio y se puso en su mejor forma hubo gente que ya no hizo ejercicio y se puso en su peor forma y lo mismo para la salud o sea me imagino que hubo gente que antes podía conseguir todos los tratamientos del mundo y tener un cabello súper cuidado y hay otra gente que dijo bueno voy a experimentar con esto y terminó arruinándose el cabello por completo ¿no? que me imagino que tienes muchas historias de esas sí lo que pasa sabes que mira a raíz de esta pandemia se vinieron a incrementar muchos problemas demasiados problemas tanto de piel cabelluda y de hebra del cabello digo el tema es como tal y lo hablamos y como te lo mandé el tema es este si tú tienes bien tú te cuidas tu cabello debes de tener perfecto la piel cabelluda tú lo haces o sea y eso es para todos para todos los peluqueros para todos los los clientes porque porque ese tema ese es un tema muy grande muy amplio es un tema que a mí me me preocupa mucho desde hace yo creo que unos 20 años porque muchas clientes me decían o muchos clientes me decían oye tú o compañeros me decían ¿por qué te preocupas tú por 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 la caída del cabello y todo ¿qué más da? yo les decía no porque el cabello es mi lienzo ¿sí? y yo como buen buen peluquero pues es 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 una es una obra lo que voy a hacer en ese lienzo y pues si el día de mañana no lo tratamos ¿qué va a pasar? voy a perder a mis clientas ¿no? y es el perder a mis clientas pues me va a empezar a generar pues menos 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 dinero y a raíz de hace como 20 años como te repito entre 18 20 años me empecé a preocupar porque empezó a tener ese problema la clientela mucha gente de la que iba conmigo al salón este empezaban con es que ¿sabes qué? que me estoy tratando con con unos productos especiales que tengo que ir a Estados Unidos yo a Cry y empecé a meterle un poquito más de de importancia a todas esas situaciones que ellos tenían de experiencias ¿no? de caída del cabello y decir ¿por qué aquí en México no hay eso? y empecé a informarme ellos me empezaron a traer producto y lo más sorprendente era que decía pues cada mes ellos iban a hacerse un tratamiento especial ¿sí? empecé a informarme informarme hasta que de repente llegó esta marca a México y pues digo no nada más con esa marca ¿no? sino hay muchos muchos productos como tal que son buenos pero como yo lo he dicho ¿no? y muchos lo comentamos a veces no hay malos productos sino malos peluqueros que no recomendamos lo que debe de ser ¿sí? porque si tenemos un buen diagnóstico digo todo se basa en un diagnóstico capilar o en un buen diagnóstico de fibra capilar ¿no? o sea porque sabemos de antemano que la hebra del cabello es una materia muerta ¿sí? pero debemos de saber debemos entender debemos entender qué es el cabello qué es la piel cabelluda qué es la parte más importante el bulbo del cabello ¿no? o sea eso desde ahí parte todo desde ahí parte todo porque si entendemos o como te comenté previo antes de yo estoy tomé un curso que es de física genética en tratamientos capilares ¿no? y ahí para mí fue el boom de entender muchas cosas porque yo no lo entendía yo bueno sí recomendaba un tratamiento me quedaba bonito el cabello pero ¿qué sigue? ¿qué sigue? porque no lo entendía o sea no entendía qué tenía que seguir después de hacer un tratamiento si recomendarle a una cliente una cosa o si se lo recomendaba quedaba mal o sea tenía yo que entender muchas veces qué es lo que está pasando como en muchas escuelas ahorita les dan los cursos de 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 entendimiento no no de estar metiéndoles información 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 sino de reaccionar a lo que te están dando o sea específicamente ¿qué tienes que tienes que entender muchas veces en nuestro caso un poco de química un poco de química para poder generar para ciertas personas ciertos productos ¿sí? porque si yo en algún momento alguna clienta me dice oye ¿sabes qué? tengo un problema de caída de cabello extrema pues tengo que ver qué está pasando qué pasó con lo de la pandemia ¿no? con lo de la pandemia a todas las personas que les dio COVID empezaron con un problema que se llama efluido telógeno ¿sí? ¿qué pasa con esto? es un problema que les da a las mujeres embarazadas lo recuperan ok lo recuperan pero pero tienen que usar ciertos productos para que que les aporte antioxidantes o ver si el problema es muy a fondo pues sabes que tienes que ir con una persona especializada para que a lo mejor te dé no sé zinc algunas vitaminas que esos te aporten para que el folículo no se debilite ¿sí? hay tres formas de cuidar la piel cabelluda que es la piel ¿sí? el grosor del cabello y el espesor o sea ¿cuántos cabellos hay en cada en cada en cada folículo o si en ese folículo ese folículo de de folículo a folículo es este es más abierto todas esas esas tres que vamos a trabajar derma diámetro y este y densidad son los que se tienen que cuidar mucho y algo que mucha gente no lo hace ese es un problema que mucha gente no lo hace digo me pasa de 10 personas que se sientan conmigo de 10 clientas 9 me dicen ¿sabes qué? traigo un problema de caída extremo cuando antes eran 5 6 máximo y ahora ahora ya es un problema súper amplio en el cual pues la gente pues ya tenemos que tratarlo tratarlo con tratamientos especiales ver yo tengo en el salón una cámara especial de la cual les vemos la piel cabelluda y les da terror les da terror mucha gente vamos a la mitad del estudio les empiezo a explicar mira primero hay varios puntos que tenemos que checar que es el grosor cuántos cabellos hay en cada folículo que deben de existir de 3 a 5 si hay menos de 3 si hay 3 todavía tienes un problema de caída ligeramente si tu adelgazamiento capilar ya te vamos a mostrar al principio un grosor en el cual nos vamos a basar en eso pues si hay un adelgazamiento pues tú ya lo vas a observar otro que es lo más importante y lo que está pasando mucho la falta de de champús adecuados a la piel cabelluda muchas veces son muy abrasivos que pasa cuando son muy abrasivos que contienen muchas grasas o contienen muchos óleos que son los óleos que son aceites si digo no sé si escuchaste que en algún momento las clientas en la pandemia me llegaron o sea diciéndome sabes que me puse aguacate tal cual tal cual aguacate con aceite y sabes que se les generó un problema de caída muy fuerte muy fuerte muy fuerte que tardamos hasta dos meses en quitar todo ese todo ese tipo de aceites y como lo hemos dicho muchos lo sabemos que lo que es comida es para adentro no lo puedes no lo puedes embarrar porque mucha gente dice es que me embarré aguacate me puse sábila me puse aceite viene un problema ahí muy grande cuando cuando hace uno el estudio de para empezar a trabajar con la clienta y nos dan esa información wow yo no los trabajo o sea y más si quieren un tinte unas luces les digo mira no lo puedo hacer no lo puedo hacer lo que tenemos que hacer es hacer unos tratamientos para quitar todo exceso de grasa todos todos esos productos abrasivos que eso me generan una capa cuticular una capa en la cual van a hacer que no penetre bien y que no y no tengamos los resultados que tú requieres porque si yo quiero un castaño chocolate pues a lo mejor me va a quedar un castaño porque ya el pigmento no penetra lo suficiente si yo quiero unas luces beige o quiero unas luces en una altura 7 es un decir pues ya no me va a llegar ¿por qué? porque simplemente el producto tan abrasivo que se pusieron ellos va a perjudicar lo que es mi resultado del color digo se está pasando también ahorita como te decía el tema es para deshebrar mucho lo que está pasando mucho ahorita todo el mundo quiere unas luces en color azul un balayage un balayage en degradado unos rosas pasteles impresionantes te puedo decir de 100 personas o más que me llegaron yo a 10 se los hice perfectos y a las demás les dije sabes que no lo puedo hacer ¿por qué no lo puedes hacer? no lo puedo hacer porque tu cabello tiene productos abrasivos tiene productos que no son los correctos para que yo te haga un buen trabajo tenemos que primero tienes que tratarte ¿sí? con ciertos productos que yo te diga tenemos que hacer limpiezas profundas tenemos que hacer unas unas dermoabraciones ¿qué es una dermoabración? una dermoabración una dermoabración es un tratamiento que se hace a la piel cabelluda para retirar todo ese exceso de grasas ¿sí? eso lo que hace para mí es al retirar todo exceso de grasa que ya no está tapando el folículo a su vez está adelgazando y está secando toda esa hebra del cabello porque como te repito la hebra del cabello es es una materia muerta pero a su vez si esa materia muerta sufre algún daño químico físico pues ¿qué es lo que va a pasar? no vas a poder trabajar en una decoloración en un tinte en unas luces en un tratamiento de queratina que está muy mal dicho el tratamiento de queratina porque la queratina es de lo que está hecho la hebra del cabello son son fórmulas hechas para transformar lo que es la hebra del cabello que lo que hacen es mover un poco los puentes de disulfuro ¿sí? ¿qué es eso? sí vamos a otro tema que vamos a esto ¿qué pasa cuando se hacen las queratinas? las famosas queratinas que les llaman mucho ¿no? que como te repito es un nombre que no es correcto pero mucha gente lo maneja pues por marketing sí ya se quedó y eso y esas queratinas muchas veces pasó mucho y a mí también me preocupó por eso te digo también esas clases que esa clase que tomé con una gran persona de Argentina que ahorita estamos en ese proceso de seguir tomando diplomados porque abarca algo educación continua que casi no hay aquí en México el entendimiento de lo que es el manejo de piel y cabello pero vamos regresamos al tema de lo que es la queratina las famosas queratinas cuando se empiezan a hacer las queratinas son formaleídos es formol son muy pocos los que contienen otro tipo de conductores para transformar lo que es los puentes de disulfuro las queratinas al momento de hacerlas rompen los puentes de disulfuro los transforman no como un alaciente permanente porque un alaciente permanente totalmente rompe los puentes de disulfuro y deja el cabello liso las queratinas son formaleídos estos formaleídos lo que hacen es deformar para que su estructura de cabello se relaje un poco no se rompa como un alaciente permanente sino simplemente se deforme y se transforme lo que es la estructura de cabello y eso es lo que hace que nos dé una más suavidad exactamente más suavidad pero el problema viene cuando no se saben hacer con los cabellos indicados si de repente llega una persona Lupita Rosa no sé Betty y a los tres les haces el mismo tratamiento teniendo una estructura de cabello diferente pues que a alguna de ellas les va a quedar mal le va a quedar mal porque le va a quedar mal porque no es el mismo tratamiento para la que tiene el cabello grueso para la que tiene el cabello este caucásico para la persona que tiene un cabello este oriental si porque hay veces que las estructuras la gente aunque tenga un cabello lacio hay veces que te dice sabes que quiero que me quites el freeze que hacen pues les hacen un tratamiento de queratina supuesta queratina y viene ahí un problema que es pérdida de materia y esta pérdida de materia a veces les provoca más el freeze es una falta de 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 diagnóstico si porque si no hace bien el diagnóstico posiblemente lo que le hace falta es darle hidratación o humectación o muchas veces reestructuración si y aparte hablando del tema de la queratina ahorita nos lo presentaste muy bien y nos enseñas las consecuencias que tiene en la hebra capilar pero hace como dos meses me vino rápido a la mente una conversación que tuve con Alfonso Palafox que le mando saludos también a Marco Telles y estábamos hablando estábamos en en su en su salón y estábamos hablando justamente de la queratina y Alfonso me dijo que el problema de la queratina aparte de todos los que ya nos mencionaste es que uno al no saberlo aplicar y ahorita me llegó mucho porque hice como el match con el formol me dijo el problema de la queratina no es la queratina en sí sino también al aplicante todos los los vapores y pues tiene razón o sea que hay gente que se ha muerto por los vapores y pues tiene razón si es formol y me está diciendo que es formol con razón no se quedan ahí o sea desmayados y es que muchos peluqueros no saben que el permitido es 0.5 máximo máximo yo anteriormente en el salón que trabajaba antes de tener mi salón hace 12 años me encargaba de los tratamientos que podían entrar al salón y hacía muchos muchos test para los productos y en ese entonces venía mucho producto de otros países y de repente me llegaban las clientas con las botellas y me decían hazme este tratamiento cuando empezaba pues era como si estar en un sauna en el salón y que pasaba con eso yo desde ese momento yo les decía yo ya no te lo hago y me salgo y adiós no pero como crees yo desafortunadamente tengo un amigo que se dedicaba a hacer tratamientos capilares de queratina y él falleció de eso falleció de eso porque él yo creo que hacía como unos 6 por día 6 por día y él no usaba un cubrebocas yo aunque tengo tratamiento que es el permitido uso cubrebocas ¿por qué? porque de todas formas las clientas se lo hacen de vez en cuando pero uno que hace los tratamientos los hace constantes y muchas veces el peluquero no sabe la distancia no sabe cómo plancharlo no sabe qué calor usar a qué grados no sabe usar ese tipo de trabajos de hacer ese tipo de trabajos digo me pasaba porque las clientas llegaban y me decían oye me hice un tratamiento de queratina y se me está cayendo mucho pues ¿qué está pasando? que lo que pasaba que poco a poco el producto se iba cayendo a la piel cabelluda ese es otro problema que genera lo que es una caída de cabello extrema sin darse cuenta las clientas o el peluquero lo que hacía era depositar el producto y muchas veces hace todavía dos años era déjatelo 24 horas o 48 horas que se generaba pues se generaba una película la cual empezaba a asfixiar lo que es el folículo y empezaba un adelgazamiento capilar y en ese momento venía el problema que estamos hablando que muchas veces ya no es un problema superficial sino es un problema ya un poco más extremo el cual ya muchas veces yo hay veces que ya cuando veo que el problema ya es demasiado grande ya les digo sabes que vete con un especialista para que te dé medicamento vitaminas o otro tipo de cosas yo trato lo que es superficial yo ya no lo trato internamente porque muchas veces internamente en vez de ayudar lo único que va a pasar es que se va a empezar a perjudicar el problema a incrementar claro claro y mira con todo lo que me dice Salvador creo que también sigo uniendo parte de mi conocimiento mi conocimiento generalmente tiene muchos huecos y generalmente en este tipo de pláticas pues uno va teniendo pequeñas epifanías yo siempre lo he dicho en todos los episodios tengo pequeñas epifanías con lo recientemente aprendido porque como la gente sabe yo no soy peluquero yo no soy estilista pero gracias a ustedes pues aprendo mucho y así espero que los podcast escuchen estén aprendiendo también pues lo poco o mucho que puedan agarrar de aquí y una cosa que me viene mucho a la mente o que ya pude entender mucho es que creo yo que el mayor antagonista del cuero cabelludo pues es los óleos la grasa y todo lo que él lo pueda tapar o sea considero yo que eso es como el enemigo número uno del cuero cabelludo y también algo que me viene a la mente es mucho este pues no sé si sea mito no sé si sea técnica pero desde hace unos años para acá tal vez posiblemente desde que tengo haciendo este podcast he escuchado que mucha gente está dejando o está sí dejando de lavarse el cabello desde el cuero cabelludo hacia abajo lo que hacen es desde aquí o sea desde la mitad a puntas se desarrolló por este tema de que se puede dañar el cuero cabelludo y luego si la gente lo hace así y si el cuero cabelludo ya de por sí genera grasa y no lo estamos limpiando como que eso me genera conflicto porque entonces te limpias de acá para acá pero esto nunca te lo limpias pero también si te pones el shampoo acá y te cae ya también se tapa ¿cuál es la manera correcta de lavarse o de cuidarse el cuero cabelludo Salvador? mira la manera correcta de lavarse el cuero cabelludo es lavárselo diario diario sí hay pocas personas son a mí me ha tocado pero pocas personas que tienen una piel cabelluda no grasa seca esas personas muchas veces se pueden dejar de lavar hasta no sé 3, 4, 5 días digo yo tenía una clienta era una clienta de años que para mí era sorprendente que me llamaba cada 8 días cada 8 días yo decía para peinarla y se lava el cabello no se lavaba cada 10 días pero a la mitad la repeinaba y llegaba yo y no le olía la piel cabelluda son personas que no generan grasas pero son pocas la gran mayoría generamos mucha grasa como hombres producimos mucha grasa por la cuestión de la testosterona eso nos genera una pérdida de cabello si no hacemos una limpieza diaria o más que nada también un buen producto lo puedes hacer un día sí un día no pero más no más no porque esa generación de grasa lo que hace es tapar el folículo y a su vez adelgazamiento y pérdida de cabello para una mujer una mujer igual tiene que lavarse lo diario o igual un día sí un día no pero los shampoos indicados que es un shampoo indicado si tienen un shampoo para si tienen el cabello teñido para cabello teñido si tienen balayage para para pérdida de materia que viene siendo reestructurante ese es un tema también un poquito complicado porque muchas veces se dice que este shampoo reestructurante te va a regresar a la hebra del cabello una fibra te va a regresar toda la pérdida de materia que hubo con una decoloración con un tinte o con herramientas térmicas mentira un cabello no se regenera de por si un cabello ya es muerto pero un cabello no se regenera simplemente cosméticamente le ayuda pero no se regenera no se regenera ese es un tema que muchas veces cuando las clientes llegan y nos dicen oye pues mi cabello le hice decoloración me puedes dar algo que se regenere y se les da algo que le regenere pero el balayage lo traen de medios a puntas que pasa cuando aplican a la piel cabelluda están aplicando un mal producto no hay un buen diagnóstico hay un buen como te repito no hay malos productos sino malos peluqueros que no recomendamos lo que debe de ser que pasa ahí pones le recomiendas a la clienta un buen producto para lo que es la piel cabelluda y para la hebra de cabello ahí ya se ocupan mascarillas ampolletas acondicionadores que pasa con el el cabello tiene cargas negativas todos los acondicionadores tienen cargas positivas y mascarillas y todo eso lo que hacen pues es regresar un poco de humedad o hidratación a la hebra del cabello o un poco cosméticamente reestructurar un poco la hebra del cabello pero la piel cabelluda se debe de lavar con un shampoo indicado hay productos que se tienen que se usan yo tengo una serie de productos que es shampoo acondicionador y un tónico que pasa cuando tu usas un shampoo para la caída de cabello o para limpieza es muy astringente limpia mucho limpia mucho cuando la piel cabelluda no se hidrata pasa esto esta dura esta dura cuando ya la hidratas después con un acondicionador especial porque hay son yo creo que dos marcas René Furterel y Nioxin pero ahorita Nioxin es la marca número uno a nivel mundial que nada más esta marca tiene el único acondicionador diseñado para la piel cabelluda nada más no sirve para la hebra del cabello no sirve tiene unas mascarillas especiales para lo que es hebra de cabello pero al hidratar la piel cabelluda y haber hecho un shampoo especial entonces ya toma su elasticidad porque si uno como hombre está usando o como mujer un shampoo para la limpieza profunda te va a ayudar a la caída pero que pasa de repente llega el momento en que se hace duro pum se rompe el cabello y si no le pones algún hidratante a la piel cabelluda pues lo que va a hacer si no se lo pones se cae y si le pones lo que va a hacer es aportarle un poquito de antioxidantes a lo que es tanto la piel del cabelluda como lo que es el folículo o la hebra del cabello y el tercer paso que muchas veces se usa en esta marca que se llama Nioxin se usa un tónico especial para que es la parte superior que es la parte en donde muchas veces no nos irriga más la sangre a la cabeza porque es la parte más alta al no irrigar pues que es lo que pasa pocas veces los nutrientes se empiezan a perder y en este momento ahí entra un tónico especial para que regrese un poco de nutrientes o caliente para regresar los nutrientes pero también aportar antioxidantes claro y digo algo que me dejaste ver y muy claro es que hemos hablado de que el cuero cabelludo pues realmente y realmente tal cual es la base de todo por supuesto de ahí nace la hebra capilar y por qué es que entonces hay tanto tratamiento tanta mascarilla tanto producto para la hebra capilar pero no hay tanto para el cuidado porque yo realmente o sea si estoy haciendo memoria si de todos los shampoos que tengo y eso si tengo como un shampoo que diga para cuero cabelludo creo que no o sea realmente creo que no tengo y y digo gracias a la revista y eso estamos en contacto como con muchos productos con muchas marcas y que yo tenga o sea yo personalmente yo tenga como que no nunca me he fijado en tener un producto especializado para cuero cabelludo y ahora que ya sé la importancia que tiene el cuero cabelludo pues yo creo que ahorita voy a ir corriendo a comprar uno que diga porque sí o sea por qué crees que hay esa escasez de tratamientos especializados en cuero cabelludo siendo que es la raíz literal de muchas cosas porque la gente no se preocupa de eso ni los peluqueros nos preocupamos por eso ¿sí? a raíz de hace unos años la gente se preocupa y yo creo que todos lo hacemos ¿no? todos lo hacemos pero es la falta la falta de información a mí me preocupa la piel ¿sí? cuánto un tratamiento ¿sí? todos a todos nos pasa que no prevenimos ¿sí? te lo digo como experiencia yo tengo 53 años ¿sí? y en esta cuestión cuando yo inicié hace algunos años hace 30 años hace 32 años yo inicié en ese momento que estaba estudiando se acercó una maestra y estábamos platicando de piel cabelluda fíjate fue un tema que desde el inicio me llamó mucho la atención y le dije oye yo tengo por genética toda mi familia es calva pero nada más tienen esta parte de aquí y me dijo mira yo te voy a hacer una recomendación nadie nadie previene si tú ahorita te cuidas tu piel cabelluda usas shampoos especiales tratamientos especiales si tú vas a ser calvo a los 35 años 40 no a los 30 años 35 por tu genética puedes prolongar 5 o 10 años más ve tengo 53 años y yo desde entonces empecé a usar ampolletas o sea tengo amigos que como recuerdo que me decían tú eres una nena y yo ¿por qué soy una nena? porque íbamos a algún lado y me llevaba mis ampolletas mis shampoos o sea mi tratamiento para las cremas para la cara cremas para la cara y todo eso y yo les decía vamos a ver quién es una nena a los 50 años y ahora tengo muchos amigos que están panzones que no se cuidaron que están pelones que o sea arrugas o sea ¿qué pasa? o sea no hubo un cuidado no hubo un cuidado específico ahora ya la gente se empieza a preocupar porque vino a detonar la pandemia es algo muy chistoso pero la pandemia vino a detonar a lo mejor para mí no para mí desde hace algunos años me detonó el hecho que era la preocupación pero la pandemia ahorita como te repetí en un inicio de 10 que se sentaron conmigo de 10 clientes o clientas 9 traían problema de caída o extrema o traían un problema de caída de un 75% eso vino a detonar como que ya la preocupación ahorita ya es una preocupación la que hay el cabello hay muchos productos muchos productos en el mercado demasiados productos demasiados productos muchos son cosméticos muchos son la mayoría son cosméticos la realidad la mayoría son cosméticos pero muchas veces nosotros debemos de hacer un estudio de ver a la clienta qué tipo de producto es el indicado para ellos inclusive para mí muchas veces yo o sea tengo 6, 7 marcas en mi salón y le recomiendo uno y hay veces que aunque yo sepa de esto pues muchas veces es prueba y error prueba y error ¿por qué? porque muchas veces uno no sabe cómo la clienta se está tratando el cabello en su casa ese es un gran problema o sea especificar y ser claro con la clienta yo te voy a tratar tu cabello vamos a tocar este tema pero tienes que ser este pues prácticamente realista en lo que me estás hablando de tu cabello ¿no? porque si lo hacemos superficial y como te repetía o sea vas a un doctor te da la receta y vas a la farmacia y le dices pues dame la mitad no vas a ver buenos resultados ¿no? así va a pasar con esto con esto si yo le recomiendo a una clienta aplícate esto muchas veces en la piel cabelluda les recomiendo un shampoo en medios a punta les recomiendo y para reestructurar les recomiendo otro producto o sea ¿qué pasa? ¿por qué? porque yo ya estoy haciendo un buen estudio de piel cabelluda y hebra del cabello como tú lo has dicho la parte más importante es que viene es la piel cabelluda de ahí parte todo y de ahí es el buen resultado que yo le pueda dar a una clienta de un buen producto si yo le recomiendo a una clienta un buen producto el día de mañana que la clienta se haga un balayage o llámese luces llámese lo que sea yo soy experto en hacer balayage en los cortes o sea pero para mí la importancia es el producto que estás usando sí, sí y de verdad creo que marcaste algo que quisiera tocar que son estos límites del diagnóstico yo siempre he dicho y hemos tenido ya de hecho programas especializados sobre el diagnóstico y la importancia que tiene no solamente para el cliente sino también para el peluquero en sí porque realmente es una plusvalía el hecho de no solamente llegar, cortar recomendar intentar vender un mascarillo un producto sino también el hecho de diagnosticar porque incluso es como un chaleco antibalas uno se protege porque justamente a través del diagnóstico pues puedes decir mira yo te digo que hagas esto si sigues haciendo esto pues la responsabilidad ya no cae en mi pero también justamente ahí entran distintos limitantes y también quiero hacer o unir esto junto con el hecho de que yo creo no sé como lo veas tú Salvador pero creo que la época en la que estamos viviendo es una época prolífera para la caída del cabello la pandemia dejó una cantidad de estrés que no se había visto ansiedad depresión ya lo hemos tocado en otros temas también por el tipo de estilo de vida que llevamos creo que hay un desbalance hormonal impresionante que viene desde la nutrición desde muchos cuidados desde cosas y sabemos que el tema hormonal también afecta sobre todo en mujeres como tú bien dicho hay cosas que hormonalmente naturalmente se desarrollan como el embarazo y eso pero también consumimos muchas cosas y las mujeres consumen muchas cosas que tienen que ver con hormonas que hay una cantidad impresionante de desbalance químico y hormonal entonces creo que la etapa en la que estamos viviendo si hace más evidente que todos estos problemas lleven a una pérdida del cabello y tal es el hecho que tú me comentabas que tenías amigos que a los 35 años ya estaban perdiendo 35 yo tengo 29 y yo tengo amigos que ya van por su segundo injerto de cabello saludos al buen Luis que me está escuchando él es muy abierto él es muy abierto por eso lo dije pero a lo que voy es eso ya hay gente de 25 años que ya tiene que recurrir a este tipo de cosas que no son nada baratas no son nada baratas y que tal vez posiblemente si ellos tengan un problema genético posiblemente tengan un problema de estrés pero también se puede como bien dices prevenir pero a nivel diagnóstico me gustaría que le dijeras a los peluqueros sobre todo los jóvenes sobre todo los inexpertos que apenas están empezando con esto cuáles son las limitantes cuál es el límite en el que un peluquero puede decir mira a simple vista veo que tu problema se debe a un mal manejo tal vez del shampoo tal vez a que estés generando demasiada se borrea y cuál es el momento de decir sabes que esto ya es del dermatólogo o sea yo no me meto podemos hacerte un corte pero sí necesito que la próxima vez que vengas tengas estos estudios que la gente tiene que entender que el hacerse un estudio de sangre es importante o sea yo lo llevo haciendo ya ahorita ya hace cuatro meses ya llevo varios estudios de sangre previo me comentabas que tú también tienes como ese hábito entonces creo que es un hábito que la gente tiene que tener para ver eso pero cuáles son los limitantes que un peluquero debe decir yo si puedo meter la mano aquí yo no puedo meter la mano acá pues mira claramente es el limitante tú lo pones tú lo pones y tú lo ves con la clientela porque la misma clientela es la que te dice si se puede o no se puede pero lo más importante es hablarle con toda la sinceridad del mundo decir sabes que esto lo podemos hacer si tú en ese momento ves que la gente o la clientela empieza a tomar los productos pues digo para su beneficio te debes de dar cuenta en una segunda vez que van a verte o después ya no te ven tan sencillo muchas veces lo que hace lo que hace un peluquero que está iniciando se va a lo que es nada más cortar cabello pero cortar cabello no es nada más agarrar una máquina o unas tijeras simplemente es hacer un buen diagnóstico las limitantes que uno puede tener en tratar a lo que es la clienta o la persona es la realidad de lo que tú puedes ofrecer es eso o sea tan sencillo porque si tú ves que una clienta le estás diciendo que tiene que hacer esto A, B, C, D y no lo hace no puedes hacer más no puedes hacer más y está pasando porque digo yo a la mayoría de mis clientas pues sí sí lo hacen la mayoría de mis clientas lo que hago yo es producto y seguimiento tanto en el salón como en casa yo me doy cuenta yo me doy cuenta hago un diagnóstico o luego de repente me dicen oye pero no le queda el tinte como debe ah voy y le hago le dije le digo a mi asistente sabes que déjame platico dos minutos más si yo ya platiqué un previo a platico dos minutos más le digo a ver hubo aquí un problema que tú realizaste cambiaste de shampoo no pero no sí porque nosotros tenemos que ver tenemos que invertir un poquito en nuestra educación sí ahí viene el problema de otro limitante no porque muchas veces yo siempre lo he dicho y siempre me he llenado la boca de decirles a mis asistentes a mis peluqueros a todo mundo hay tres cosas en las que tienes que invertir una es tu educación sí tu educación dos tu imagen si no inviertes en tu imagen el día de mañana pues van a decir me está cortando el de la carnicería y no es por hablar mal de una persona sí simplemente no es su función y la otra es tus herramientas de trabajo esos son tres son tres puntos importantes en donde tienes que invertir dime cuántos peluqueros a veces invierten en eso tan solo en la educación en la educación yo estoy tomando cursos que a mí no me importa o sea ese es un tema que muchas veces les he dicho a mi gente yo te te regalo un boleto para para que vayas un curso es que no tengo tiempo o sea ves cuántos limitantes empiezan a ver con la gente que está iniciando pero ellos mismos se ponen los limitantes porque porque no quieren avanzar o muchas veces quieren ganar el dinero fácil porque se dice que un peluquero pues un peluquero muchas veces no no hace una escuela yo sí tres años me titulé como peluquero en una academia que ya no existe pero que era de las academias este top en ese entonces que se llamaba ABC Academia de Belleza del Centro estaba atrás del Teatro Blanquita a un lado y de repente me empecé a ir a otros países a capacitar ¿por qué? o sea porque yo no quería tener un limitante yo quería ir más allá ir más allá y aprender más y más y más y más pero eso eso era para mí o sea porque muchas veces la educación que uno tiene es para uno mismo al tenerla para uno mismo entonces ya vas a abarcar un poco tu clientela tu familia son muchas cosas que uno empieza a visualizar y uno tiene que 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 razonar ¿no? porque si uno empieza híjole no es que no puedo ir a ese curso porque tengo tengo que estudiar no sé es que tengo que ver una película tengo que ver a mi amigo o sea son muchos factores que que se generan por falta de ¿no? pues ahí entonces vienen muchos problemas de que la gente no quiere no quiere salir adelante ¿qué pasó con esta pandemia también? muchos peluqueros que están iniciando empezaron a ver todo en youtube a mi me llegó cuando abrimos después de la pandemia empecé a contratar gente y me llegó gente que yo le decía ¿qué sabes hacer? no yo sé hacer un bob y yo le decía ¿sabes hacer un bob? yo sí wow yo llevo 32 años y todavía no lo sé hacer perfecto y le echo ganas o sea porque el bob tú sabes que es uno de los cortes o sea y a mi me encanta y lo hago y me he perfeccionado en el bob fui con Vidal Sazón fui con grandes empresas para tomar cursos perfectos para hacer ciertos cortes ¿no? y tú me dices que lo sabes hacer en una pandemia de 10 meses a ver hazlo una hora y no lo sabían hacer una hora hora y media dos horas y les cortaban las puntitas ¿y yo qué pasó? ¿cuánto invertiste en eso? pues invertí tanto tiempo y tanto yo no pues ¿qué pasa cuando una persona está invirtiendo en cursos en línea que inicia no sabe lo que un experto tiene después de tanto tiempo porque yo ya sé manejar el cabello direcciones tas 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 grosores todo eso y químicamente el cabello tratarlo ¿sí? ellos no lo saben ahí es un problema con algunos chavos que tiene que ser presencial para algunos es presencial para muchos que ya tenemos años pues es muy fácil como yo que estoy tomando cursos yo estoy en otra plataforma con otros peluqueros a nivel mundial que son 400 cursos al año los que nos dan y yo no lo he podido no he podido tomar 10 años porque mi mi vida laboral diario empieza a las 6 de la mañana o sea mi vida laboral es de 6 de la mañana o 5 y media de la mañana hasta 8 o 9 de la noche y luego muchas veces eso a mi me genera un poquito de como de terror de que no pues los chavos que están iniciando no si la generación digital no tiene eso no 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 exactamente es padre porque es padre yo no digo que no me tuve que meter yo a veces digo yo no sé cómo le hacen para estar haciendo los detox o todo eso porque yo tuve que pagar ya tengo que pagar para que me manejen mis redes sociales porque yo no tengo a veces ni tiempo para tomar una foto pero lo tengo que hacer tengo que ser presente porque también tengo que avanzar con la tecnología con la evolución tengo que seguir avanzando pero te digo regresando al tema ese de las limitantes hay muchos puntos que ahorita toqué que ahí te das cuenta como las personas que están iniciando no lo hacen o sea o tienen ese ese gran problema que muchas veces no se dejan abrazar por un experto por una persona yo les dije que a mí yo tengo gente ahorita que les dije que si quería que los guiara a mí me hubiera gustado que alguien me guiara cuando yo iniciaba porque en ese entonces pues eran muchos problemas de que la gente no te podía guiar ¿no? y ahorita que podemos guiarlos como que ah millennials o sea se cierran o algunos los que están iniciando yo quiero ganar dinero a mí no me interesa a mí no me interesa que 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 me estés apoyando o que me ah que me impulses no yo quiero ganar dinero ¿cómo quieres ganar dinero? si no no tienes educación en la cuestión profesional o sea ahí tienes que que saber hacia dónde hacia qué rumbo tomar color peinado este corte no sé piel cabelluda tratamientos capilares o abarcar todo que muchas veces somos pocos los que abarcamos todo yo a mí lo único que me falta hacer es masaje masaje y tratamientos faciales es lo único porque manicure pedicure todo todo lo sé hacer pero yo lo me me eduqué en todo porque yo dije el día de mañana que tenga mi salón voy a poder opinarle a la del manicure a la del pedicure a todos ellos y voy a saber cómo manejarlos y enseñar a través del ejemplo y algo que me queda muy claro Salvador es que a ti realmente como decías por ejemplo el tema de las redes sociales no tienes el tiempo tal vez desconozcas sobre las redes sociales pero conoces la importancia y por ende sabes que tienes que dedicarle cierta inversión a eso porque realmente estás pagando para eso tal vez ahí del lado en los millennials generación Z que van empezando pues tal vez la tenga de gane porque puede ahorrar por ahí pero no puede ahorrar en la educación o sea en la educación ahí se tiene que realmente buscar una calidad y por eso vas a irte a la academia más costosa algo que sea tus necesidades pero realmente como tú dices sea una educación de calidad con expertos eso me parece bastante importante y hablando del tema de inversión y de inversión sobre el tema de cuadro cabelludo piel cabelluda hay algo que creo yo que es una inversión importante aparte de la educación y te digo importante porque creo yo que lejos de la ayuda que te pueda proporcionar creo que también este podcast me gusta mucho arrojarlo a personas que apenas van empezando que tienen como esa ansiedad o esas ganas de tener su propio salón y me gusta desde el punto de vista administrativo enseñarles como ciertas plusvalías que pueden tener la educación yo siempre lo he dicho es la plusvalía más grande porque de ahí puede salir muchas cosas pero hay algo que tocaste muy importante o que me gusta a mí mucho cada vez que voy a un salón y lo tienen que es la camarita del cuero cabelludo y lo digo porque desde el punto de vista como cliente es bien divertido o sea es bien divertido yo me acuerdo que la primera vez que me senté en una silla y me dijeron te vamos a enseñar yo que maravillado o sea dije que es esto o sea obviamente tenía yo que 12 años 11 años y pues obviamente te van enseñando y yo siempre he sido bien curioso entonces el hecho de que te hagan aquí así de lo que te ven en la pantalla así de oye es que ese es tu cuero cabelludo obviamente eso a los 11 años ya a los 15 ya como que también me daba pena así de chin si llego y están otros clientes y me dicen aquí traes no sé cebo traes caspa pues no sé incluso hasta maquilé en mi mente y chin si encuentran un piojo o algo así no sé ha pasado sí ha pasado sí por supuesto evidentemente creo que pasó de ser algo muy atractivo también algo de tener miedo pero siempre es una experiencia pues es una experiencia es una experiencia que me gusta cuando porque sientes que es una atención más y es a lo que voy el tener una de estas cámaras yo no sé qué tan costosa sea no sé qué tan realmente una inversión importante o considerable sea pero sí me gustaría que le dijeras a todas las personas que porque sé que es una plusvalía o sea me imagino que tú en tu salón lo utilizas como como un servicio más te estoy dando el diagnóstico pero es un diagnóstico que trae este microscopio entonces obviamente a la percepción del cliente vale más pero para todas las personas que están empezando que tal vez lo esencial no sea tener una cámara de cuero cabelludo pero cómo pueden hacerle notar la importancia del cuero cabelludo a los clientes y sé que es algo difícil porque como bien lo decíamos es algo que como no se ve es bien curioso el ser humano o sea si no se ve no existe o sea hay mucha gente que lo abstracto llámese el arte llámese los sentimientos lo abstracto no le va o sea hay mucha gente que si no lo ve de verdad no le importa y entonces y es más sensorial exacto y es como yo siento que ese es el tema o sea hay mucha gente que no le da la importancia del cuero cabelludo porque no lo ve entonces yo lo siento bien siento que no pica siento que no no lo tengo así como irritado estoy perfecto en realidad es otra pero cómo cómo puede hacerle notar este este estilista que apenas está empezando que no cuenta con herramientas así cómo puede hacer ese match ese click con los clientes de decirle el cuero cabelludo importa y tal vez tu cuero cabelludo no lo tengas tan bien como tú piensas pues mira lo más importante es ser francos con los clientes o las clientas si las cámaras hoy en día ya no son como antes antes eran costosas antes eran un poco costosas y tenías que tener una computadora una computadora ahora ya lo puedes hacer en tu teléfono ahora ya inclusive nosotros supongamos yo que distribuyo ya el Nioxin hay veces que por paquete les regalamos la cámara ya son o sea ya no son si antes si me acuerdo cuando yo la primer cámara la busqué por todos lados y no la conseguí hasta que llegaron los de la marca y me dijeron toma esta cámara pero tiene que ser específicamente para lo que es una computadora no para el teléfono y ahora ya llegan las cámaras ya se baja se baja la aplicación y ya puedes ir al tocador ahí es un plus en el cual el cliente ya va a empezar al preámbulo de tú has dicho algo muy importante wow o sea de sentir que pasa muchas veces nosotros tenemos que aprender a que visualmente el cliente quiere o no quiere que se le haga ese diagnóstico y saber como tú dices o sea ya tienes una edad en la cual de repente dices y si me dicen que tengo viejo o algo o sea la humillación exactamente a mí me pasó con una chica o sea de repente la niña se sintió muy mal y llegó el momento que dijo sabes que o sea se levantó casi corriendo diciendo cuando no se le hizo un diagnóstico aparte ajá se le hizo o sea con otras personas que estaban viendo porque normalmente eso te genera una expectativa qué va a pasar qué tiene cómo le va a hacer el diagnóstico y más con gente que tenemos a veces en el salón que tienen poco tiempo y ahora ya yo con mis empleados con mis compañeros de trabajo con ellos aprendí a decirles sabes que ten mucho cuidado tienes que ver si desde el momento en que estás platicando esa plática genera que le des más información o si de repente te dice ah sí ah ok ok en ese momento lo que vas a hacer ah mira te voy a mostrar en tu piel cabelluda lo que puede estar pasando en uno en futuro si sigues así así si tienes este problema así ta 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 ajá porque hay gente que no le gusta que le des información hay gente que le demuestres llegas mira te voy a mostrar algo nada más para que para que veas que puedes tener algún problema ah sí perfecto y ya cuando le ven se quedan así y tú no vas ni al 20% de la información cuando te dicen dame el producto o muchas veces los clientes o las clientas quieren toda esa experiencia para ver el resultado la mayoría somos así quiero ver el resultado o sea no que a mí ah sí sí se ve muy mal y todo pero pues a ver dime si en realidad me va a servir desde el momento en que se les termina un tratamiento ellos ya ven un 10% de resultado ahí ellos ya son más ya son más sensoriales ¿sí? que visuales o sea porque muchas veces lo quieren sentir más no lo quieren ver o sea como cuando te vas a inyectar ¿no? sabes porque te vas a poner la vacuna pero mejor no veo yo soy así o sea porque no me gusta que me inyecten ¿no? pero así somos muchas veces y deben de aprender a identificar a cada persona cómo entrar con ellos para darles información pero lo más importante de todo esto es que nosotros tenemos que estar preparados tenemos que tener toda la información para saber qué decir y qué no decir con las clientas porque si tienes que visualmente conocer una clienta cuando se puede darle información cuando no se puede darle información y en qué momento darle información porque si no lo haces de esa forma quieres hablarles a las clientas todo y quieres ponerles a las clientas todo el tratamiento sí esa es otra cuestión un tratamiento tienes que saber que es cabello natural cabello teñido y cabello tratado químicamente o físicamente o sea eso también es una cuestión que que no es un producto que pueda ser específico para todos nada más no es un producto específico para cada tipo de piel cabelluda y de hebra del cabello adelgazamiento capilar espesor este tinte igual tinte adelgazamiento fuerte o adelgazamiento suave este pérdida de de materia que es balayage que son luces tratamientos este de queratinas tratamientos alaciantes hay cada tipo de producto específico para cada cabello y para cada clienta para cada clienta pero ellos como como personas que están iniciando pues tienen que aprender un poquito primero darles un preámbulo de lo que tienen que hacer del producto y después un preámbulo de lo que tienen que hacer con la clienta para después el la parte central que es toda la información suelta a ellos si claro no y la verdad es que digo estas palabras o este tipo de consejos me gustan mucho porque yo siempre he dicho que este mundo o sea el mundo en el que estamos viviendo actualmente realmente necesita mucha habilidad blanda o sea creo que tenemos una una sobreexplotación del conocimiento muy técnico y muy académico que muchas veces no podemos enseñar este tipo de habilidades blandas que son las habilidades que no te enseñan en la escuela claro por supuesto y que muchas veces son simplemente tener sentido común e intuición por ejemplo yo soy una persona que la intuición se le da facilísimo o sea yo puedo unirte de punto A punto B punto C muy fácil lamentablemente no tengo mucho sentido común por lo mismo o sea como que yo entiendo las cosas de mi manera y pienso que esa manera se hace y muchas veces sale así por la intuición pero el sentido común muchas veces me falla porque yo no aprendí de la manera en que mucha gente aprendió a mí se me hace complicadísimo explicar algo porque te lo explico a mi manera y muchas veces mi manera no es la manera en la que todo el mundo aprende pero es muy importante tener habilidades blandas y lo importante de las habilidades blandas es que muchas veces se pueden desarrollar mucha gente a través de la educación puede ser que tal vez mentalmente muchas veces no pueda ser este punto A punto B punto C pero si ya tienes el conocimiento es muchísimo más fácil ver el panorama completo entonces creo que este tipo de plática perdón que te interrumpa yo pienso que es el razonamiento o sea ahí tú lo has dicho o sea tú estás racionalizando lo que es estás estás esto porque muchas veces gente como tú en esa juventud lo que hace es eso lo que hace eso y hay personas que no lo hacen hay personas que o sea y qué pasa es lo que te comentamos hace ratito que muchas veces las escuelas lo que están haciendo es que ahora la gente lo estudia lo razone y todo eso que se estaba perdiendo que muchas veces estaba es información 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 yo trabajo mecánicamente y pasa pasa a mí no me importa en este tipo de trabajos o muchos trabajos qué es lo que pasa tienes que racionalizar tienes que entender lo que estás haciendo lo que vas a hacer y lo que puede venir es como mira es como algo muy sencillo no sé a mí me pasa algo no sé si les pase a muchos peluqueros yo me siento con una clienta me pide un color me pide un corte todavía no termina y yo no la estoy oyendo yo ya la yo ya la yo ya la visualicé terminado el trabajo es algo que me pasa o estoy trabajando para mí mi inspiración es la música y si tengo música estoy trabajando y me están hablando y yo no sé ni qué me está diciendo yo nada más estoy ah yo tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro o sea estoy trabajando racionalizando y lo proyecto y lo proyecto eso me pasa a mí o sea yo lo digo eso me pasa a mí pero digo te interrumpí no pero es digo es parte a veces de racionar las cosas porque si no lo haces pues qué pasa trabajas mecánicamente trabajas mecánicamente pero si lo puedes hacer yo no digo que no o sea todo se puede digo son diferentes edades diferentes formas de pensar diferentes formas de actuar pero cada quien lo hacemos de diferentes estilos pero a veces que tiene que ir todo hacia un mismo punto sí exacto hay muchas maneras yo siempre le he dicho dos más dos siempre va a ser cuatro pero cuatro no necesariamente tiene que ser dos más dos o sea yo pensé que decías de pareja ya cambia no 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 siempre he dicho que hay muchas maneras de llegar a un punto o sea realmente si sigues un método siempre vas a llegar al mismo punto pero ese punto puede llegar por muchos lados muchos por muchos lados creo que eso es bastante importante que la gente lo sepa y qué bueno que viene no solamente de mí sino de la boca de un experto y Salvador ya se nos ha acabado el tiempo qué lástima está interesante y todavía hay mucho que desmenuzar y todo pero mira espero que a tus seguidores les haya servido y a mucha gente porque es un tema muy importante que está pasando y espero que vayan con un experto este te doy mis redes sociales Paco si quieres claro es amantogisalon arroba hotmail punto ah no ese es el correo pero también te pueden escribir también me pueden escribir amantogisalon es en instagram y también en instagram estoy como salvadorsalinas 9962 perfecto para que cualquier cosa nos pueden seguir te pueden seguir a ti y cualquier duda que tengan con toda la confianza pueden decirnos o pueden acercarse a su peluquero exacto tan sencillo y para información también de este de educación pues también acérquense con un experto para que les pueda ayudar y no sea algo que nada más no sean guiados sino simplemente caminen por caminar si pues de verdad muchísimas gracias por haber venido salvador de verdad al contrario muchas gracias por tus palabras me quedo también mucho con algo que dijiste que es que la gente se tiene que dejar abrazar por un experto me gustó mucho como lo pusiste porque si realmente que seríamos de nosotros si no tuviéramos una guía o sea realmente grandes maestros de vida y de educación y todo lo que sea es como uno se va formando porque uno no nace sabiendo entonces es importante es importante acercarse a la gente que sabe pues muchísimas gracias nuevamente al contrario gracias a ti y a todos por esta invitación es un placer estar aquí gracias y de verdad las veces que quieras venir este es tu micrófono este es tu espacio este es tu podcast ¿puedo cantar? no, no es cierto está padre el micrófono está increíble gracias Paco te lo agradezco un saludo y abrazo a todos así sobre todo exacto a todos muchas gracias de verdad podcast escucha por siempre estar aquí por siempre estar al pendiente de nosotros y si este es el primer podcast que escuchan pues les invito que ya tenemos 85 otros podcasts antes entonces pues digo ahí tienen tiempo para dedicarle a cada uno de ellos espero se hayan divertido muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar un episodio más con ustedes y con nosotros yo fui Paco Martínez los veo la siguiente semana recuerden que la belleza la hacen ustedes hasta luego esto fue solicito estilista un podcast creado por Alto Peinado